Esta casa parece típica casa de película de miedo Ahorita les doy el tour bien La casa si está bien extraña Porque es como, está bonita Pero si se ve como de acabados antiguos Y aparte tiene como La sala tiene como una especie de pasillo arriba Que da como una especie de barconcito Hacia la sala Y eso es super aquí a Estados Unidos Y siento que es donde suele pasar el típico accidente Siento que estamos en la típica película Somos los extranjeros tantos que vienen de viaje Y que por meterse con los pantalones Nos van a empezar a pasar cosas Imagínate, en estilo Allá vamos a pensar en donde vamos a estar En el hotel Así está medio raro que lo pesa Hay unas zonas en las que O que hubo puertas cerradas O sea, están super cerradas con llave Y es como, no, cerrada Y no se pueden abrir Y hay como cinco puertas así O sea, imagínate Y una parece que es como Pagan su pantalón Yo no sé Pero aquí hay cosas puestas Ya la neta Yo siempre he dicho De hecho hace un poquito que me hice la limpia Justamente la chava de la limpia Me comentaba que O sea, seguramente yo soy la persona Que cuando pasan cosas pronomales Ni siquiera se da cuenta Y literalmente Yo siempre he dicho Yo creo que yo soy el cabrón Que en la película del terror O sea, les estarían pasando cosas atrás Y yo en mi pedo Ni me daría cuenta Entonces yo creo que aquí Va a ser el caso Hay un sótano Hay un sótano Pero no se puede bajar No No mames Esto es de super película de terror Hay un sótano cerrado Bienvenidos a la explosión Muy buena de terror Con los pueblos No, escuchaste lo que dijo ¿Qué? Es que de cuenta que yo le digo Pero es normal que en la calle En la calle En esta manera cruja O sea Hay piso No mames Y luego me dicen No, cruje porque alguien se para Y yo ahorita que yo estaba en silencio Se escuchaban ruidos ¡Loco! Bienvenidos a Tierra para no molestergar Viejo Aquí en cámara 24 horas Y güey ¿Quieren ver el cuarto de terror? ¿El cuarto de niños, gente? No, ahí está la puerta del tejado Está de la vía No, quieren ver Güey, esto Ok Hola, güey Ya, me voy a caer en puntos Hola, güey Arregle mi pila Vamos, amigo Así es What's up, fucking Güey, ya viste que hay un sótano Y está cerrado Ya fui a ver eso ¿Y que la madera cruje aunque no la estás pisando? ¿Hijo? Me enseñaste ese paso Lo quiero hacer contigo Gracias Es que tienes que ser muy buena para esto A ver, dale Primero Ajá Respira Ok Por donde lo tienes que separar los pies Ajá Así Contro a los hombros Ajá Gracias Muy bien Alineado Y luego te echas tantito Así ¿Y la cosa a tu pie? Ajá Poquito Ponle la boca aquí Ajá Y luego poquito a poquito vas moviendo ¿Cómo haces tu loco? Ajá Y luego tienes que separar los hombros Así como si de verdad estuvieras haciéndolo ¿Verdad es el donante o no? Ok ¿Pero vas a circular o solamente la boca? O sea, vas a circular Sí, pues Ok ¿Ah? Ajá 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 ¿Así? Ajá 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 ¿Pero se mordió el labio? ¿Nos tenemos que morder el labio? ¿Nos tenemos que morder el labio? ¿Nos tenemos que morder el labio? ¿Te molesta el labio o solo yo la naranja y la expresión? No, 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 no Sí, estoy en el labio Ok Ok, 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 importante No mames, parezco una muñeca de miedo con estos colores ¿Te estoy diciendo? Sí, bebé En el video me veía así No, no, no Hay sonidos Los canjean tonitos Máadre Háucime Cállate way Hay dibujo de NOMAD subุBIOS Es un dibujo de NOMADN Denny Máadme Vean ese pedo No 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 Guey Es un dibujo de NOMADN對不起 De niño Te lo juro Güey ¿Me alcanzas a ver el chat? Güey, claro, claro Güey, ven eso No, no se ve muy bien No mames Espera, me la voy a poner el sirve que les muestre Les muestre el cuartonito A la madre, esa es la niña que vive aquí, gente Les voy al pop de la casa, miren Ese es el de... No mames, güey No, qué puto miedo No, y luego hay unos jarrones bien extraños Aquí hay algo que parece una... En el cuarto de Pani Natalia Hay un maniquí tipo solo esta parte Siento que aquí hay cenizas, no sé por qué Aquí está la típica llave del sótano ¿Quién muere primero? Yo ¿Tú crees? Sí ¿Por qué? Por bordo No, enero Yo sé que yo muero por... Ah, no sé ¿Hola? No, está bien, o sea... A ver, no es cierto, sí es cierto Es cierto, en las películas... O sea, va por jerarquías, ¿no? Sí No, o sea, jerarquías... Yo siempre vería Jerarquías del cine Claro Sí, yo siento en situaciones que a mí me pusieron el monito Ajá El idea de que ponemos a la ilumina y ya los puedo... Ajá, como semiprota ahí volando Yo soy superviviente ¿Tú crees? Sí, pero... No, mames Tengo todos los lejos Pues sí, pero lo paranormal es muy random De repente sí te escogieron y ya... Te vas a morir muy pendeja O sea, de que ya pensaste que te salvaste Ajá, de que sale de la cara Se tropieza y cae en una estaca o algo así No, mames No, te imaginas con los... Yo soy el cámara ¿Qué? ¿Qué? Que lo pisas? Yo soy el cámara como rec Bueno, les voy a mostrar el cuarto de los niños Para hacer fogatas Hay unas urnas medio extrañas Güey, aquí está el sótano Es un sótano y está cerrado Dice locked Ahí Y güeyos Y no se puede entrar por algo Por algo no se puede entrar ahí Hay cosas aquí extrañas Güey, tienen exactamente la estructura de actividad paranormal O sea, puerta, escaleras Aquí está el típico candelabro que este se cae en algún momento de la película O sea, la estructura es tal cual Y luego, miren, la parte de arriba Les muestro Güey, la neta sí me da... O sea, no sé por qué me da culo Vean esto Güey Díganme, díganme si... Güey, parece preparado Aquí arriba O sea, es el típico... Pues sí, donde ves la sala, ¿no? Aquí ves el cagadero, hasta la cocina Aquí está el cuarto El cuarto que les digo Vean este pedo Locked Este es el típico cuarto donde se esconden Vean esto Es una mini guardería Está esta parte que da como para el ático Güey Aquí no duermo ni a putazos Hay alguien que se está quedando aquí Qué par de huevos Yo no sé quién se está quedando aquí Güey, súper peli de terror Allá está el cuarto donde nos estamos quedando nosotros Por ahí están Pan y Natalia también Aquí hay un cuarto que creo que está cerrado Sí, dice Utility Güey No, 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 no Qué huevos Amor, está escrito peor ¿Qué? Aquí está la foto de la niña No Obviamente no Para que hagas tú O sea... A ver A ver Mira Ah, bueno, no le enseñes Déjame ver el... A ver No, claro que está Creo que se accede por el cuarto de las niñas Güey, ¿quién se está quedando en ese cuarto? Qué huevos A ver, vamos, vamos Ven, ven, ven Güey, no, pero Güey Les juro ¿Qué puto pedo es el cuarto? ¿Ve este pedo? No, no Deja tú Aquí Este es el acceso al ático, creo A la perga No mames Güey No mames Y luego la casita Ah, no mames No, 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 güey No, no, no quiero ¿Qué hay ahí? No Oigan, no, de verdad no quiero No Loco, esto es una peli... Esto es no cap película de terror Checa que no se haya cortado No, güey No, creo que ya No, yo, güey Entra No mames Entra Su puta madre No mames A ver qué da A Natalia cero culo Dejate No mames O sea, sí, pero Pero acompáñenme No quiero ser el único culo Yo voy a entrar, yo voy a entrar No, yo no voy a entrar Primero vas a la verga A ver Güey, qué pedo ¿Cómo pueden vivir aquí? Hay cartas, hay cartas No mames No mames Si encuentro una agüita Yo me voy Güey, aquí perfectamente Podría estar escondido No mames No hay nada por allá, ¿o sí? Se fue la señal Ah En zonas paranormales No hay señal, nomás digo Güey, es el espíritu Hay un camino más largo todavía Lo pueden grabar si quieren Tráiganme la view Güey, qué pedo que Qué pedo que se pixelea, güey No mames Neta Te lo juro por mi vida Un vergo Pero grábalo Este Hace un chingo Grábalo con flash A ver, gente Les tenemos que traer la imagen Porque no hay señal Güey, qué pedo con esto Qué pedo con la puta casa La verga No mames Qué tinebroso, cabrón Güey, es que Neta O sea, es un set perfecto Por una película de terror O sea, tienes trama Tienes lugares Ahí es donde la niña Pues, pues Pla, 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 pla Con el fantasma Y luego se hacen amigos Según es Velo ¿Qué es? O sea, enséñalo El video del lugar Es lo típico Que lo analizas Y luego hay un fantasma, ¿no? En el video El video Lo tomaron video nomás Porque no hay señal ahí adentro Para que lo vea el chat La doña viendo esto De que qué pedo Qué pedo con esto Estás enfermo Con el dibujo Me asusté un barro Güey, es que O sea, qué pedo Que tienen todos los Que tienen todos los elementos Para una película de terror perfecta Está bien turbio Y no hay señal, eso sí No mames El fantasma del show No te pases de verga No mames Imagínate que te levantas en la madrugada Y lo primero que ves es a la Kim bailando en tu sala Y luego hay una flor ahí ¿Y qué dice? De que no pise en la casa Esa es el momento chistoso Esa es cuando estamos risa y risa Y luego ya empiezan a pasar las cosas Es la previa Es la previa Es la previa a los sustos Ahora es cuando yo digo algo De que muy sarcástico Pero va a ser de que muy bueno Tetas O sea, ahorita va a pasar algo bien raro Pero no vamos a poder De que despegarlo Ruidos ¿Quién va a decir? Ah, nomás fue de una mamada O el repartidor se va a ir muy asustado Ahorita pedimos de comer Tengo un objeto a analizar Ojo Una s*** Sin piernas O sea ¡Oh! ¡No mames! Ese es de Toy Story O un juguete muy extraño No te mangas mucho porque es Hola Hola Oh, la mierda, esas mierdas me dan un miedo ¿Ya ven de nuevo, gente? ¿Quieres abrir con él? Ah, mira, espérame, le evita el demorio hasta que... ¡Oh! ¡Puta madre! ¿Tú? Sí, pero mi deporte con levitación No, va a ser un par de esfuerzos La ventana que tiene la ventana No mames, no me empiecen a decir cosas, carlón Porque se ven todas las ventanas desde aquí Que hay mucha música que va a ver Cállate, pendeja Qué verga, ¿por qué gritas? Fue el peor timing Fue el peor timing ¿Qué pediste tú? Nuggets Ok, nuggets Sí, pendeja ¿Qué tienes? ¿Y te diste muchos? ¿Para robar? ¿Para robar normal? ¿Para robar papas? Sí, 40 para todos Ah, ¿en serio? Ah, o sea, 40 cada uno ¿Cómo? Pues los normales, chico, yo No mames, 40 nuggets A la verga, la pesadilla de los pollos, cabrón La pesadilla de los trabajan en la noche Puta madre, ya ordenó este cabrón No, no, viejo No, no, viejo